Música Miércoles ombliguito de semana, mi querida Barranca Berbeja y estamos aquí una vez más en este su programa a pedir de boca me encanta saludarlos como siempre se los digo y enviarles ese besito gigante a todos ustedes para que inicien este día con todas las de la ley con buen ritmo, con buena vibra y por supuesto no se quejen del día caramba porque de verdad que debemos estar agradecidos con Dios con el todopoderoso por el día a día que siempre nos da bien sea bueno o bien sea malo me encanta saludarlos ya se los acababa de decir y por lo tanto los voy a enviar a trasladar rápidamente para que veamos ese recetario de hoy miércoles ombliguito de semana en a pedir de boca Arroz de mariscos, ingredientes, dos langostinos 100 gramos de calamares, 100 gramos de camarón, dos mejillones, dos palmitos de mar 100 gramos de pimentón, 100 gramos de cebolla, 220 gramos de arroz precocido 30 gramos de perejil, 5 gramos de ajo, 10 gramos de aceite, 10 gramos de especies Arroz de mariscos Arroz de mariscos veríamos en el recetario del día de hoy y me encanta saludar como siempre a mi queridísima Wilson Prat Hola mi amor, ¿cómo estás? El día que yo no doy pico a estos hombres me extrañan caramba no es Sergio, es Wilson, pero bueno de los dos ¿Cómo amaneces? Muy bien Roche, aquí feliz de estar nuevamente y con ganas de hacer este arroz de marisco para toda la gente hermosa de Barranca pues para que se deleiten con esta con este afrodisíaco que le llamamos a veces en ocasiones Sí, sí, sí los mariscos Y ya me cuenta que esa vaina pone a sudar cosa tremenda pero bueno, ¿cómo vamos a empezar el día de hoy? Sí, eso me dijeron Roche Bueno Roche, el día de hoy vamos a comenzar vamos a montar, a empezar a picar nuestra cebolla ¿Listo? Ok Por acá voy a sacar una tablita Dale pues y quiero que tú me vayas a colaborar colocar esta tablita por acá Ah, pero es que tú siempre le pones el trapito El trapito para evitar de pronto un accidente Sí, sí, sí No es por más nada así No sé si me ayudas a picar o cambiamos de... No, sí, sí Yo quiero cortar los pimentones ¿Tú me dices cómo en juliana? En juliana, sí Roche Ok, perfecto Vamos a hacer entonces cortes Aquí vamos a ir prendiendo nuestro fogón Este arroz Eso, vengas, les digo Siempre tener muy pendiente Ajá Que nuestros arroces, nuestros mariscos pues más que todo siempre hay que tener un nivel de cocción Si lo cocinamos mucho vamos a precocinar nuestros langostinos y no va a ser igual Ok Ok, Roche, Roche Yo estoy aquí con la juliana pero un cuidadito con amor porque... Listo Si quieres para que te queden más delgadas de pronto para que no le queden gruesos en la casa Ajá Que a veces incontamos unos trozos de pimentón muy gruesos Vamos a tratar de sacarle un poquito la carne al pimentón Permítame un segundo y te lo explico Sí, llegamos a sacar la carne al pimentón y nos vamos Como cuando estamos abriendo... Listo Y le quitamos un poco de carne Aquí le voy a quitar otro poquito Perfecto Y aquí si hacemos nuestras julianas Miren la diferencia Miren este corte, háganle planito Miren este corte, qué diferencia la de Wilson a la mía Entonces, mira los trozos de pimentón Claro, completamente diferente Entonces, es muy bonito Vamos a ver si soy capaz de hacer... Dale, dale, tranquila Siempre, la idea es meter los dedos La idea es no tener los dedos así Porque cuando nos cortamos Siempre es porque tenemos los dedos así Y nos cortamos la mitad de la boñeta No, no me corto Yo sigo con mi técnica Pero bueno, aquí vamos Bueno, mi amor Entonces, yo voy a acomodar acá Para agilizar un poquito más Voy a utilizar otra tabla Ajá Sí Pero creo que nuestra tabla es un poco grande Bueno, yo voy a dividir estos pimentones Ustedes queridos televidentes Mientras tanto, recuerden en casa Que nuestra línea de participación Se encuentra completamente disponible Para que marquen ya 620-2412 Y puedan participar con nosotros Una llamadita Saludan a Rochi Saludan a Wilson Y bueno, estamos en contacto con todos ustedes Para que ustedes después no digan Ay, Rochi Yo quisiera preguntar tal cosa Pero es que tal cosa No, ve Cojan el teléfono y marquen 620-2412 Sí, claro La idea es que nuestros televidentes Se comuniquen con nosotros Para estar en contacto Saber qué quieren que les preparemos Si quieren que les repitamos Algunas recetas Como lo de Icer muchas veces, Rochi Ajá Entonces, es la decisión de ustedes Lo que ustedes quieran Aquí lo van a obtener Bueno, tú qué estás haciendo ahí Corte con la cebolla Aquí estoy haciendo lo mismo, Rochi Haciendo nuestras cebollitas julianas Yo creo que ya terminé aquí Entonces, ya nuestra cebollita ¿Quieres? Me ayudas con este trozo de cebolla Ok Vamos a hacerle entonces Yo voy a retirar el estudo Recordemos que hoy miércoles Queridos televidentes Estamos haciendo, preparando aquí Un rico y delicioso arroz Arroz de camarones Para esas personas que a veces en casa Quieren hacerlo pero no pueden Bueno, muy pendientes Papel y lápiz Para que estén ahí conectaditos con nosotros Es solo media horita de programa Que todos los días Tenemos de lunes a viernes Recuerden nuestras repeticiones Sábados y domingos En el mismo horario habitual Solo por enlace televisión Sí, Rochi Entonces, aquí ya llevamos nuestra preparación Ya tengo también nuestro pimentón rojo Aquí también lo voy a hacer en juliana Todos nuestros vegetales Ok Listo Y aquí tengo también Un poquitito de pimentón Traje todo No traje nada preparado Para que vieran el proceso Del corte del pimentón Que quería que lo analizaran Sí, porque muchas veces Llegamos a un arroz Y lo encontramos con unos pimentones gruesos Que nos quita el hambre Enseguida pues Normalmente a mí me pasa No me gusta encontrar Trozos de vegetales tan gruesos En la comida Listo, ya tengo lo mío Ajá Bueno Y aquí tenemos Esta preparación es muy sencilla también Rochi, no sé si me regalas Un poquitico de aceite Abajo Claro que sí Y voy a sacar unas cucharitas Y las voy a tener aquí a la mano Sí, ese está muy bien Me le agregas un poquitico Por favor Vamos a agregar entonces Y, oye Yo no te pregunté el lunes Cómo te había ido En Mr. Prada Rochi, pues Gracias a Dios Fue una semana santa ¿Sí? Sí Estuvo súper de lujo O sea que no nos podemos quejar De esta semana santa Sí, voy a acomodar aquí Nuestro fogón Que a veces se rueda Sí, a veces casi siempre Préstame trapo Con gusto Bueno Esta preparación Voy a comenzar con estos Palmitos Los voy a Creo Creo No estoy seguro Que ayer de pronto hicieron algunos Sí, ayer hicimos con palmitos Y yo te cuento Que eso sabe como a queso Bueno Cuando nosotros decimos palmitos Normalmente es La carne del cangrejo Comprimida Ajá El cascarón Huesos Todo lo que es Del cangrejo ¿Sí? Sí Entonces En muchas ocasiones Es bueno Es bueno ¿Qué? ¿Eso es qué? Esto es un calabacín amarillo Que le voy a agregar de más ¿Sí? Para que me le dé color a mi arroz Perfecto Ya tenemos el pimentón rojo Tenemos el ¿El qué? ¿La cebolla? La cebolla El pimentón verde Ajá Sí Todos nuestros vegetales Entonces voy a dar un contraste Con un poquitico amarillo Bueno Perfecto Me encanta eso Y también me encantan Estas y otras recetas Que por supuesto Queridos televidentes Ustedes pueden ir a degustar Precisamente En su restaurante 920 Gourmet Ubicados en el hotel Barranca Bermeja Plaza Vayan Visiten Degusten Y disfruten Con el mejor paladar Con su mejor paladar De los deliciosos Y ricos platos Que de lunes a lunes El restaurante 920 Gourmet Tiene por supuesto Para todos ustedes Así que ya saben Recuerden visitar Su restaurante 920 Gourmet Ubicados en el hotel Barranca Bermeja Plaza Sí, claro Rochi Tienen que visitar 920 Gourmet En cualquiera de sus dos sedes Van a encontrar La misma calidad de comida Ajá Entonces No olviden visitar 920 Gourmet Sí, señor Listo Oigan Nos vamos a hacer Una pausa chiquitita Pequeñita, cortita Para ustedes No se despeguen Porque ya les vamos a mostrar Cómo se precalientan aquí Se precocinan nuestras queridas ¿Esas son ostras? Esas son mejillones Ok Las sustancias son un poquito Más pequeñas Ok, perfecto Pausa Y ya regresamos Porque este su programa Es a pedir de otra Estás buscando La mejor publicidad Para tu negocio Tenemos La solución Pauta de alto impacto Digital publicity La evolución De la publicidad Sala de belleza Prince Te brinda lo último En tendencias En tintes Cortes Peinados Diseño Y sombreado de cejas Extensiones de pestañas Pelo a pelo E innovación Antienvejecimiento En el cuidado De la piel Y mucho más Muebles rústicos El bosque Con garantía total Y madera De la más alta calidad También encuentras Filtros purificadores De agua Visítanos en la calle 49 Número 2122 Y 2126 Casamuebles Galería Para tocarlo mejor Visítanos en la calle 49 Número 2079 El teléfono 620 1962 Barranca Bermeja Los utensilios Para la cocina Y el hogar Los puedes encontrar A muy buen precio Y calidad En representaciones Y distribuciones JIRED Ubicados en la plaza De mercado central Local 30 Música 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 ¡Gracias! Continuamos con A Pedir de Boca y bueno, ya aquí se está empezando a sentir el olor, el olor afrodisíaco, como dice Will. Bueno, Rochi, ya aquí estamos preparados, ya agregué mis medillones anteriormente, entonces voy a empezar a agregar mis langostinos que son un poco más gruesos. Ok. Entonces, la idea de estos langostinos no dejarlos cocinar tanto. Igual le voy a agregar un toquecito de sal para que ellos tengan su sabor propio. ¿Listo? Entonces aquí ya voy a estar mezclando. No sé si pueden hacer una notica de que nuestros langostinos automáticamente cogieron color. Mira, ahí se ven oscuritos. En unos minutos ya van a ver el color rosado que van a tomar. Sí, eso estoy aquí observando. Enseguida voy a agregar mis camarones. Si quieren, cuestión rápida. Bueno, esto tiene langostinos. Langostinos, medillones, camarones. Medillones, camarones. Y calamares. Y calamares, langostinos, medillones, camarones y calamares. Que no es lo mismo. No, no, no. Y los palmitos de mar, que es también otro producto muy bueno para nuestro... Ok. Últimamente, a pedir de boca, el cel de a pedir de boca está como muy afrodisíaco, caramba. Ojo con eso, ojo con eso, porque los televidentes allá después se me ponen muy... No, pero eso es rico también. Sí, claro. Que la imaginación les vuele y les llegue hasta por allá. Hasta preparar un rico y delicioso arroz de camarones. Ya que estamos pensando, caramba. Sí, quién sabe las mentes a dónde llegarían. ¿Listo? Listo. Rochi, me partes un trocillo de limón, porfa. Ok. ¿Por la mitad? Sí. Eso. Voy a agregarle un poquito de zumo al limón. En este momento... ¿Completo? Así es. Pártemelo por mitad, porfa. Ok. Listo. En este momento voy a agregar nuestros calamares. Mira. Voy a subir un poquito más la temperatura. Uh, vale. Listo. ¿Qué es todo? Gracias, Rochi. En este instante voy a agregar un poquitico de nuestro ajo. Ajá. Listo. Ya esto va cogiendo un poquito de cuerpo. Aquí le voy a agregar un poquitico cualquier iraquil vinagre. No, esto es un licor. Pueden utilizar el jerez que quieran. ¡Oh! Pueden utilizar el aguardiente que quieran. Ok. Aquí voy a agregar un poquito de nuestras especies. Ajá. Si pueden ver no es mucha. Pero fue una punzadita nomás. Una punzadita. Igual le puedo agregar más. Tiene mucho sabor concentrado. Entonces, aquí pueden ver cómo se ve esto. Qué rico, me encanta. Le voy a agregar un poquitico de otra especie que es un poquito más picante. Ajá. Sí. Que ustedes en casa, ¿qué? Porque puedo cambiar estas especies que normalmente no las van a encontrar, ¿sí? Pero las pueden cambiar, digamos, por colores que utilizamos tradicionalmente en las casas. Eso es lo que podemos utilizar. ¿Listo? Ok. Perfecto. Listo. Entonces, aquí voy a dejar que cocinen un poquitico. Aquí voy a hacerme un atrevimiento y le voy a agregar un poquito de... Yo tengo un estilo de preparar los arroces diferentes. Aquí le voy a agregar un poquitico de agua. Ajá. Más estilo paella. Sí, eso veo. Y ahí voy a dejar que reduce. Reducir, reducir. Bueno, me encanta esta preparación porque lleva un poquito de todo, pero... Pero, ¿cómo decirlo? No se ve así como tan recargado. Sí, no, Rochir, ¿qué vas a ver? Y vas a ver cómo esto va a reducir y vas a ver cómo va a quedar de sabor delicioso. Oye, yo te invito para que este 29 y 30 de abril te vayas precisamente a comprar tus productos en Distribuidora La Paz porque se encuentran con el 10% de descuento precisamente el 29 y 30 de abril para que todos ustedes vayan y aprovechen con estos productos de la casa, de la cocina, del hogar y puedan, por supuesto, hacer un buen ahorro en su bolsillo con Distribuidora La Paz. Bueno, qué rico, Rochir, me enteré que la Distribuidora La Paz estaba en su máximo descuento. No, este 29 y ese 30, ¿no? 29 y 30 estará, sí, señor. Ah, qué bien. ¿Listo? Ok. Bueno, Rochir, voy a retirarle un poquito del líquido porque yo lo voy a agregar a lo último al arroz. Sí, sobre el arroz. Ya aquí en este líquido. O sea, vamos a ahorrar y con ese mismo lo volvemos a reutilizar. Sí, claro. Este líquido tiene todo el sabor, todo el sabor de nuestros maricos. ¿Me ayuda, por favor, con los vegetales? Claro que sí. Bueno, entonces recordemos que primero... Los mariscos los salteé. Exacto. Ahora voy a agregar nuestros vegetales. La salteada de mariscos. Entonces... ¿Todos? Agrégalos todos. Ok, perfecto. Listo. Uy, me encanta. Nuestros vegetales están ya aquí en nuestro sartén. Ya Rochir está agregando nuestros vegetales. Voy a retirar este pedito de cebolla que está un poquito grueso. Un poquito nomás, Rochir. Quizándole la culpa a Rochir nomás. Listo, ya pueden ver cómo va. Él me dice que un poquito nomás y... Esta palabra para mí no existe, caramba. Bueno, aquí vamos a darle un poquito de temperatura. Ok, perfecto. Listo. ¿Yo qué podría hacer aquí, Rochir? Si ve que el líquido ya se desapareció el poco que había dejado, ya nuestros vegetales los absorbieron rápidamente. Entonces, en este momento le voy a agregar un toque de limón, unas goticas. Ajá. Eso. Una gotica de limón y ya voy a retirar. Ok. Esto de aquí. Yo le había dicho que había traído un arroz. Listo, perfecto. Listo. Entonces, aquí vuelvo y le voy a... Yo siempre rectifico muchos sabores. Aquí no he rectificado, pero de ojo sé que le va a faltar un poquito de ajo. Entonces, le agregaste otro poquitico ya. Y un poquitico más de sal. Voy a esperar que nuestros vegetales cocinen. Voy a hacerlo así. No lo voy a mezclar tanto porque sé que de casa me están viendo. Mi esposo siempre me dice, uy, esos arroces cogen y los mezclan y los mezclan que ya parecen risotto. No, vea. Hoy los voy a mezclar poquito para que no me esté criticando hoy en casa. ¿Listo? Sí, señor. Oigan, y a propósito del plano que acabo de ver, ¿dónde pueden ir a degustar precisamente esas comidas rápidas, ricas y deliciosas? Rochi, no hay de más decir. Mister Prada está ubicado en el Parque de la Vida. Ajá. Unas comidas rápidas donde van a encontrar toda la variedad entre hamburguesas, picadas, perros y más. Las pueden disfrutar en Mister Prada. Ok, ¿ubicados dónde? En el Parque de la Vida, donde pueden hacer sus pedidos al número telefónico 602-1295 o al 310-295-3234. Rochi, vamos a tener el gusto de atenderlos, Mister Prada, que con gusto los vamos a estar ahí pendientes para atenderlos. Qué rico, ¿no? Bueno, ya saben, entonces a visitar Mister Prada, ubicados frente al Parque de la Vida. Sí, Rochi, entonces no mezclo tanto para que allá en casa no me... No le jale la orejita cuando llegue. Sí, siempre es, ay, no mezcle tanto los arroces. Bueno, le damos a mi esposa que está allá en casa, que ojalá esté viéndonos y disfrutando de este arroz también, que le gustan mucho los mariscos. Sí, sí. Bueno, chévere. Le acabaste de agregar los... Palmitos de mar. Los palmitos de mar. ¿Listo? Ok. Entonces voy a probar, Rochi, voy a probar cómo está el sabor. Así de que... Está muy rico. Bueno, para mi gusto, voy a agregar... Ya está bueno de sal y de todo, está en su punto. Voy a agregar nuevamente nuestro licio. Ajá. Quería agregarlo al último, pero el igual puedo hacerlo antes. Y ya voy a empezar a agregar nuestro arroz. Nuestro arroz. Ok, entonces para poder observar lo que sigue después, es decir, prácticamente que la terminación de nuestra receta, vamos a hacerlo precisamente regresando de una pausa comerciales. No se despeguen y recuerden que esto es A Pedir de Boca. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Déjate sorprender en la sala de belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. Casa Muebles Galería. Para tu hogar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en representaciones y distribuciones JIRED. Ubicados en la Plaza de Mercado Central, Local 30. En Distridora La Paz, este 29 y 30 de abril, 10% de descuento en todo el supermercado y para todas las líneas del hogar. Distridora La Paz, donde es fácil mercar, aplica condiciones y restricciones. Bueno, continuamos con nuestro programa, queridos televidentes. Y antes de observar cómo va quedando nuestra receta, yo quiero invitar a todas las televidentes para que no se despeguen durante este jueves, viernes y por supuesto el próximo lunes. Porque precisamente el próximo lunes, mis queridas televidentes, estaremos obsequiando un premio, un sorteo muy hermoso, muy bonito, muy manual, muy creativo. Así que no se despeguen, caramba, porque en A Pedir de Boca ustedes podrán ser una de las ganadoras de un taller, por supuesto, de manualidades. Que podrán ustedes, precisamente, tener todo conocimiento el próximo lunes, cuando tengamos esa invitada súper especial, que va a ser el taller de manualidades aquí, en nuestro set de A Pedir de Boca. Ahora sí, Will. Bueno, mi Rocho, entonces ya tenemos ese proceso. Aquí voy a buscar nuestra tapa. Ajá. Antes de esto, voy a bajarle un poquito más la temperatura. Ok, perfecto. Sí. Tanta la temperatura que te quieres apagar. Dale, ahí, ahí, ahí. Sí, eso, ahí. ¿Listo? Ya. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Normalmente la gente en la casa no le agrega, después de con arroz esta, no le agrega nada. Yo sí le voy a agregar un poquito de líquido. Vuelvo y con esta agua, ¿sí? Vuelvo y le agrego otro poquitico de agua, ¿sí? Hoy lo hice más estilo paella, vean. Últimamente estoy cocinando estilo español. Sí, eso veo. Ah, yo digo, eso veo como si me conociera todas las recetas españolas. ¿Listo? Pero bueno, me conozco algunas y sé que sí es verdad. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver, podemos hacer un enfoque pequeñito donde vemos el langostino, los calamares, ¿sí? Los palmitos de mar. Bueno, yo tengo una inquietud, ¿por qué en el caso de los calamares no les hiciste cortes finos, sino que los dejaste enteros? Enteros, Rochi, bueno. Igual nuestros calamares, todos estos mariscos son de cocción rápida, ¿sí? Allá hay mariscos y moluscos, ¿sí? Entonces, es de cocción rápida y entonces no necesito partirlos para que se cocinen rápido, para que se me cojan rápido el... Ajá, la cocción. Entonces, así los dejo y quedan igualitos, quedan bien, no van a necesitar más. Es como cuando utilizamos carne suave o carne dura, ¿sí? Carne magra o carne... Bueno, si él lo dice, ¿quién más que el experto para poder responder a esta pregunta? Yo veo que ya prácticamente vamos a hacer el ensamble de nuestra receta del día de hoy. Y que sale más rápido posible, caramba. Bueno, mi Rochi, ¿me haces el favor y me picas esto? Sí, señorito. Sí, por favor. Entonces... Todo es infinito, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hacer entonces infinitos. Y aquí tape un poquitico nuestro arroz para que coja el vapor, todos los sabores se mezclen, se unan, se adhieran al arroz, a los moluscos, a los mariscos, a los vegetales. Sí, entonces ahí van poco a poco. Rochi, ¿sabes en qué vas a emplatar o cómo vas a emplatar o no? No, no sé cómo lo voy a emplatar. Entonces vamos a inventarnos algo hoy, no traje nada en mente, no sé, hoy dejo que tú escobas los platos. Apenas termines, me agregas eso acá directo. Bueno, vamos a emplatar entonces porque tenemos dos minutos precisamente para que esto se lleve a cabo. Y ya saben ustedes, queridos televidentes en casa, todos los días, 10 y media en punto de la mañana. Solo media horita, de 10 y media a 11 por enlace a televisión. En este es su programa Pedir de Boca para que se conecten siempre con nosotros. Ahora sí. Rochi, por favor. Vamos a hacer. Pues normalmente para no levantar la tabla podemos utilizar, digamos, con nuestra mano, nuestro cuchillo. Y así. Y así. Ok. Bueno, perfecto. Y la idea es limpiar nuestro cuchillo automáticamente, que la tabla quede limpia. Listo. Entonces, aquí tenemos y ya aquí está nuestro arroz. Listo. Entonces, vamos a emplatar. Regálame los platicos, Rochi, por favor. ¿Qué platicos vamos a utilizar? Vamos a mirar. ¿Ese que está ahí? ¿Este? Sí, puede ser. Bueno, dale. Comienza de una vez que el tiempo nos apremita. No perjudica. Bueno, vamos a hacer esto. ¿Qué otra cosita veo y encuentro por acá? Vamos a apagar. Apaguemos. Voy a montar mi arroz sobre mi cuchara. Ok. Yo estoy aquí entonces haciendo el ensamble. Listo. Aprovechando que Rochi me está dejando sin arroz. Sí, ¿por qué? Por favor, no me haga quedar mal delante de los televidentes. Yo también empiezo a aprovechar porque me conozco a mi gente. Entonces. De pronto me arrojea sin un molusco o sin un marisco. Entonces. ¿Listo? Es mejor evitar. Oh. Listo. Entonces. Muy bueno. Yo creo que ya aquí. A ver qué otra cosita le vamos a agregar. Podemos utilizar el vermicelli que está adentro. O la hojita solamente. Así. La hojita. Normalmente podemos estar rojos acompañarlos con diferentes cosas. No, no los veo. Pero bueno. Estás terminando la receta en estos momentos. Ya aquí. Lindo. Y aquí podemos utilizar nuestro marisco. A mí no me quedó así para nada. Y podemos colocar por acá nuestro. Sí. Limpio. Ajá. Entonces. Voy a colocar por acá otro poquitico de arroz. Sí. Que una vez me le da color. Ajá. Y así terminamos nuestro ensamble del día de hoy. Listo, mi vida. Entonces. Aquí están los dos ensambles del día de hoy. Por supuesto, la del profesional. Ahí está. Ustedes, muchísimas gracias por estar conectaditos con nosotros. Y recuerden que mañana tenemos una cita nueva. En esto que se llama. A pedir de boca. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!